Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con el equipo Ferrari, porque como sabemos Ferrari va a presentar una petición de revisión de la sanción de Sebastián Fetel en la reciente edición del Gran Premio Canadá y para que sea aceptada, ellos deberán presentar pruebas nuevas y además significantes y bueno, espero que se vean que lleguen a tiempo estas pruebas y bueno, espero que recordemos que Fetel fue sancionado en el Gran Premio anterior porque casi se choca con Lewis Hamilton mientras se estaba liderando la carrera y bueno, finalmente la victoria fue como todos sabemos para Lewis Hamilton y bueno, espero que Fetel espero que pueda por lo menos ganar el próximo Gran Premio que viene ahora, el Gran Premio de Francia, así que les deseo mucha suerte y espero que Ferrari presente las pruebas lo más antes posible y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!